Ya estamos muy cercas a una de las festividades más importantes como es Pesach para el pueblo judío. Salimos de Egipto y de allí es cuando celebramos la primera fiesta que es Pesach y en base a esta fiesta es que tenemos todas las demás. Quiere decir que Pesach es una festividad tan importante porque Pesach es como la cabeza de todas las demás festividades. Si no tuviéramos Pesach entonces no hubiera más fiestas para el pueblo judío. Bueno, lo más importante para nosotros es que salgamos de nuestro propio Egipto. Quiere decir que nosotros tenemos todavía un Egipto dentro de cada uno de nosotros que debemos que dejarlo ir. Tenemos que despojarnos de ese faraón que tenemos cada quien dentro de nuestro ser interno. Y necesitamos que despojarnos de todo enojo, de toda envidia, de todas esas cosas negativas que se encuentran dentro o que haya dentro de nuestro corazón. Y empecemos entonces a ser libres de verdad. No tan solo recordar la salida de Egipto, no tan solo recordar que no tuvimos tiempo de dejar leudar la masa para hacer el pan, sino festejar la verdadera libertad es ser libres de nuestro propio Egipto, de nuestros propios orgullos, rencores y envidias. Dejemos entonces todas esas cualidades negativas que no nos dejarían ser libres de verdad. Debemos entonces sacar todo jamex, es decir, toda levadura. Y para esto necesitamos saber y explicar qué es jamex. Jamex es levadura y estos se encuentran en cinco granos que cuando están fermentados, estos granos se encuentran de la siguiente manera que son cinco. Pues la Torah nos prohíbe a todos los judíos comer, consumir o tener estos cinco granos dentro de nuestra casa. Estos cinco granos en estado de fermentado no los debemos tener en nuestra casa. Claro, durante los días de Pesach. Y es por eso que nosotros nos damos a la tarea de sacar todo jamex en estos días de festividad de Pesach. Y cómo lo hacemos, pues empezamos limpiando la casa, limpiando por todos los rincones. Empezamos la búsqueda de James por todos los rincones de la casa, limpiando, limpiando de una manera pero muy profunda. Y ya pues en estas alturas yo creo que ya todos debemos de tener nuestras casas limpias. Y no tan solo que limpiar nuestras casas de aquí, sino limpiar también nuestra casa espiritual que es nuestro ser interno. ¿Sí? Bueno, y para seguir con esto, nosotros seguimos cuatro pasos que son los siguientes. Número uno, ¿dónde lo buscamos? Lo buscamos y ¿cómo? ¿Cómo es que lo buscamos? Pues ya dijimos, empezamos a limpiar nuestras casas y a sacar todo, todo, todo jamex. ¿Sí? Y número dos, lo quemamos. Este jueves vamos a revisar por último, vamos a chequear bien toda la casa y todos los lugares que no haya quedado nada de jamex. Y para confirmarnos que está todo limpiecito, para que después al día siguiente por la mañana, vamos a hacer una verajada especial antes de quemarlo, antes de quemar todo jamex. Y número tres, después que hacemos, anulamos totalmente el jamex, diciendo unas frases donde decimos que cualquier cosa que pueda tener de jamex en nuestra posesión o en nuestra casa, quede anulado como el polvo de la tierra. Y así es como queda anulado todo, todo jamex. Número cuatro, por último, se acostumbra a vender el jamex. Por cualquier cosa que quede en nuestra casa, que se nos haya olvidado, se nos haya pasado en un rincón o lo que sea. Entonces, por eso se acostumbra también a venderlo y así se lo llevamos a nuestros rabinos, que son los encargados de venderlos a las personas no judías, todo jamex en el transcurso de Pesaj. ¿Por qué? Esto es una venta, es una venta real. Y bueno, debemos entonces anular todas las cosas negativas, como ya dijimos, en nosotros debemos anular cosas como ¿qué? Como el enojo, la envidia, debemos este, quitar este, quitarnos todas esas cosas muy negativas que haya todavía dentro de nuestro ser interno. Esto debemos tener limpio, eso es lo más importante en nuestra casa interna, como dijimos. Y después, para que estemos listos antes de Pesaj. Y así poder recordar que tanto en nuestras casas como en nuestros corazones, ya están limpios de todo jamex. Y así es como debemos ser libres de verdad. Y entonces, sigamos entonces adelante con la explicación. Bueno, entonces nos preparamos para Pesaj con una mesa bien arregladita, con su mantel así bien bonito, toda la mesa decoradita, muy bien decorada, listos ya para iniciar. Pero antes, también, ya todos nos cortamos el pelo, se cortaron los hombres más principalmente, que es más obligación de ellos cortarse el pelo. También las mujeres nos cortamos las uñas y estamos bien arregladitas, bien peinaditas y bien vestiditas. Nosotros nos acostumbramos, es muy bueno también que ese día vistamos unas vestimentas nuevas. Para ese día debemos estar todos bien arregladitos, mucho mejor que como si el propio presidente nos hubiera invitado a tener una cena en su casa. Mucho mejor. Entonces, este, también sería muy bueno que tuviéramos, que nos hagamos regalos para las familias o un regalito para nuestros amigos, amistades. Eso es muy bueno también. Bueno. Y para las mujeres, que es lo que hacemos las mujeres también en ese, en ese día, encendemos velas y, eh, encendemos velas y hacemos chejeje llano. ¿Y qué es chejeje llano? Pues es una verajá que decimos, ¿verdad? Baruj, hata, shem, elokeinu, meleja, hablan, chejeje llano, mequillimano, mequillillano, la semana hace. Y esto quiere decir en español, bendito eres tú, Hashem, rey del universo, que nos has dado fuerzas, nos has hecho vivir, nos has mantenido y nos has hecho llegar a este momento. ¿Sí? Eso quiere decir en español. Y claro, este, después de eso, una vez que regresamos ya y nuestros esposos y fuimos las mujeres al, al resto de Yontof y ya regresamos a la casa. Entonces, allí debemos tener en el centro de la mesa una charola que es llamada la, la kiarat, ¿sí? Es una charola que se llama la kiarat y en la cual vamos a tener cinco cosas y en, y en otras tradiciones acostumbran tener seis símbolos de pésar. En la parte de arriba tenemos en el lado derecho algo que se llama ceroaj. ¿Qué es ceroaj? Es una carne o un pedazo de pollo quemado, ¿sí? Y esto significa que recordamos el corban del sacrificio de pésar que se hacían durante la época del Bet-Amidash, es decir, del templo. Y bueno, entonces, también y en la parte de arriba, pero ya al lado izquierdo, primero dijimos a la derecha, pero ahora al lado izquierdo, tenemos un huevo duro cocido. ¿Y qué significa ese huevo duro cocido? Esto significa recordar el corban aguidal, el sacrificio que se realizaban durante la festividad de Pesach. Y al centro, al centro tenemos las hierbas amargas que pueden ser lechugas para recordarnos el dolor, la amargura que pasaron nuestros antepasados. Pero que ahora ya estamos mejor, Baruch Hashem. Y luego, hasta abajo, al lado derecho, pero en la parte de abajo de la charola, tenemos otros símbolos llamados carpas. ¿Qué son las carpas? Pues estas se acostumbran a algunas verduras en agua y sal, ¿sí? Estos pueden ser apio, otros acostumbran a una papa o cebolla, pero puede ser cualquier verdura para recordar el crecimiento inmergido en las legumbres, perdón, inmergido en las lágrimas representadas en el agua y sal, ¿sí? Y al otro, y al otro lado, al lado izquierdo, al lado izquierdo está el jaroxé. ¿Y qué es el jaroxé? El jaroxé es un, es un dulce que está hecho de nuez, miel y manzana y otras cosas más. Que, que esto nos recuerda que el barro, esto nos recuerda el barro. Bueno, la querida está en el centro, ya dijimos, ¿no? La querida está en el centro, ya rezamos y con nuestras familias y amigos, entonces damos inicio al ceder, al ceder de Pesach. El orden de Pesach está compuesto de 15 vasos. Entonces, veamos cuáles son estos cinco vasos que, del ceder de Pesach. Vamos a ver. Empezamos entonces con, número uno, que es el Kadesh, que es el Kadesh, es el Kiddush. Desde la noche de ser salida de las estrellas, ya se puede decir Kiddush. Desde este momento, se debe anticipar el Kiddush lo más posible. Tanto hombres como mujeres tienen la obligación de beber durante el ceder cuatro vasos de vino. A los niños también se les colocan vasitos individuales de vino. Debe procurarse un buen vino rojo. Faltando vino rojo, se puede tomar vino blanco o vino hecho con pasas hervidas o jugo de uvas. Aún si le es difícil, debe hacer un esfuerzo de beber los cuatro vasos de vino. Solo si el vino le puede perjudicar a la salud, está exento de beberlo. En cuyo caso, dice, en cuyo caso puede decir el Kiddush, sobre la matzah. O sobre el matzot. Y aún un pobre que no posee medios para comprar vino, debe pedir dinero prestado o sedacá a fin de procurarse el vino necesario para el ceder. Si solo pudo procurarse la cantidad suficiente para un solo vaso, lo empleará para el vaso del Kiddush. ¿Sí? Es una misba llenar el vaso hasta rebosar. Estamos hablando del vaso de vino. El vaso debe contener por lo menos 86 centilitros y debe beberse por completo. En caso de un vaso grande, es suficiente beber un poco más de la mitad. Sin embargo, si bebió solo un poco más de la mitad en un vaso pequeño, cumplió su deber. Entonces, el vino se debe beber de una sola vez y no por sorbos. Es decir, este vino se tiene que beber en un solo trago y no a traguitos. En un solo trago se debe de beber todo el vino. Antes de decir el Kiddush, el amo de casa, el amo de casa debe recomendar a todos de no hablar durante el Kiddush y de responder amén al finalizar. O sea que todos deben de estar silencio y no hablar durante el Kiddush y responder amén. Todos debemos responder amén. Es muy importante porque estamos diciendo que estamos de acuerdo con lo que se está diciendo. Y al decir el Kiddush, debe pensar de incluir en la benajá, boré peri hagefe, que es una bendición por tomar el vino. Y también el segundo vaso que beberá después de la agadá. Si la persona que dice el Kiddush no lo recita debidamente, o sea que omite palabras o no las pronuncia bien, los demás deben decir cada uno por su parte el Kiddush, pero en voz baja. El Kiddush se dice de pie, se debe levantar el vaso con las dos manos y después se sostiene en la mano derecha. Se debe beber el vaso sentado e inclinado sobre el lado izquierdo. Y si tiene mucha hambre, por ejemplo, si ayunó la víspera de Pesach, se puede tomar alguna fruta cuidando de no hartarse a fin de comer luego la amaxá con apetito. Y bueno, entonces ahora vamos a pasar al número dos que es Ujás. Ujás es, hablamos de la Netila Yadayim. Esto se hace como se hace la Netila Yadayim. La Netila Yadayim es el lavado de manos, ¿sí? Antes de tomar el apio remojado en agua salada, ya que se requiere Netila Yadayim. Sin verajar para toda comida sumergida en líquido. Y se recomienda no hablar desde dicha Netila hasta después de comer el apio, ¿sí? Cada vez que fuimos y hicimos el lavado de manos, la Netila Yadayim, después de eso no hablamos. Se recomienda que nadie debemos hablar hasta después de comer el apio. Si hizo Netila Yadayim antes de Kiddush, no es necesario repetirla antes del apio, ya que el Kiddush no se considera como interrupción. Y las manos, bueno, las mismas leyes rigen para dicha Netila como para la Netila que precede al consumo de pan o de maxa. Se debe vertir agua sobre todas las manos y no sobre los dedos, ¿sí? Cuando vas a hacer la Netila Yadayim, pues yo creo la mayoría saben, pero las que no saben, cuando nos lavamos las manos, debemos ponernos agua desde acá, desde arriba de la muñeca, es que tenemos el vaso del agua y lo vertimos a la mano izquierda tres veces. Una, pero desde acá de la muñeca. Una, dos y tres. Y luego vertimos, tomamos con la mano izquierda el vaso para ponernos en la mano derecha. Y nos ponemos una, dos y tres, pero desde la muñeca para abajo. Es decir, toda la mano, porque hay personas que yo creo están acostumbran ponerse el agua, pero desde aquí de los dedos para abajo. Y eso no está completa, no está completa la misma. Y bueno, este, entonces procedimos con, vamos en el número tres y hablemos de las carpas. Carpas, ¿qué es carpas? Carpas, hablemos del apio, de las hierbas, de las hierbas que contienen las carpas. Se debe comer un pedazo de apio inferior, inferior a la cantidad de capsaí, o sea, un poquito. Ya que dicha cantidad requiere decir después la verajá de boré nefashot. Entonces, no va a ser necesario que comamos mucho, sino solamente una pequeña, un pequeño. Para que no tengamos que ir a decir la verajá de boré nefashot. Y después, antes de comer el apio, después de mojarlo en vinagre o en agua salada, se dice la verajá boré peri haadamá. ¿Por qué? Porque comimos, ¿qué? El apio. Y el apio, ya sabemos que decimos la verajá de haadamá. Y así, continuamos entonces, que al decir dicha verajá, debe tener en mente incluir también en ella la lechuga que comerá más delante, sobre la cual solo dice la verajá al ajilat maror. Y antes de comer el apio, hay que examinar las hojas para asegurarse de que no tienen gusanos. Es preferible comer solo el tronco del apio, en el cual los gusanos son escasos. Hay que tener mucho cuidado con la lechuga porque, pues, ¿a quién le gusta comer gusanos? No nos gustan los gusanos, ¿verdad? Pues, entonces hay que revisar y chequear bien la lechuga que no tenga gusanos. No se requiere comer el apio inclinado sobre el lado izquierdo. Y así, pasamos a la última, número cuatro, que es yajás. Yajás es el partir de la mazá. De las tres mazot colocadas en la mesa, se toma la del medio y se parte en dos. Se coloca una parte entre las dos mazot enteras y la otra parte se esconde para el aficomem. En algunos lugares se acostumbra poner el trozo de aficomem en una bolsa que se coloca sobre la espalda, en recuerdo de la forma en que se salió de Egipto. Y si una de las tres mazot está ya partida, se utiliza esta como mazá del medio que, de todas formas, ha de partirse. Y bueno, hemos concluido entonces con la parte de yajás. Vamos a continuar con el siguiente punto, número cinco, que es magid. ¿Y qué significa magid? Ah, pues el magid significa que es leer la agadá de Pesach para cumplir con la misba, de contar la historia. Entonces, se cuenta la historia y se pasa adelante. Se canta manishtamar y se canta de ishaanda, se cantan cantitos y se hablan de los cuatro hijos. Y bueno, y así, es como concluimos entonces con la agadá de Pesach. Con la segunda copa de vino re-inclinada. Entonces, ahí tomamos la segunda copa de vino re-inclinada. Y pasamos al número seis. Nos lavamos las manos, que se llama, es el número seis, es rajat. Quiere decir que nos lavamos las manos, pero esta vez sí vamos a decir verajá como para comer pan. Pero en este caso, vamos a comer mazá. Pero decimos como si comer pan, porque sí vamos a comer pan, pero es que esta vez pan, mazá, es pan sin levadura. Entonces, vamos a pasar al siguiente paso, el número que es muxi. Muxi, es decir, la verajá de jamuxi, como cuando siempre decimos la verajá porque comemos pan, como ya dijimos, jamuxi. Vamos a decir, entonces, la verajá de jamuxi. Y pasamos al número ocho, mazá. ¿Qué quiere decir? Quiere decir la verajá, decimos la verajá por la mazá y la comemos re-inclinados. Pasamos al punto número nueve, es el marrón. ¿Qué significa marrón? Es comer las hierbas amargas junto con la mazá y le ponemos un poquito de jaroxé para endulzar. Recuerdan que jaroxé es dulce, entonces, pues ya la vamos a mezclar con esas hierbitas amargas y con el jaroxé, pues ya va a saber como más dulce. Nos va a saber rico y como ya vamos a tener un poquito de hambrita, pues no nos va a saber malo, nos va a saber riquísimo. Entonces, pasamos al punto número diez que es corej. Esto significa que es una especie de sándwich, es una combinación de mazá con, perdón, a ver, sí. Es una especie de sándwich que es una combinación de mazá con hierba amarga que se come también, sí. Y luego pasamos al número once que es chuján orej. En el chuján orej significa la preparación de la mesa y luego la cena, sí. Entonces, ya terminamos con el sédate y ahora vamos a tener la preparación de la mesa con la cena ya bien, todos a disfrutar. Bien bonito, bien hermoso, disfrutamos de la cena de pesa para cumplir con la misma. Entonces, pasamos al número doce que es safún, es encontrar, safún es encontrar y comer el afikomam, es la parte de la mazá que quedó, sí. Y pasamos al número trece que es barej. ¿Qué significa barej? Es el bitkat jamazón. Bitkat jamazón es decir, agradecer a Hashem, nuestro creador, por el alimento que comimos. Y allí es donde tomamos la tercera copa reinclinados, sí. Entonces, tomamos la tercera copa reinclinados y pasamos al número cuatro, el número catorce que es halel. ¿Y qué es halel? Pues es cuando estamos alabando a Hashem, al creador del universo, tomando las cuatro copas reinclinados, sí. Entonces, pasamos al número quince y último que es nirsá, significa que toda esta ceremonia que hicimos fue aceptada por Hashem, nuestro creador del universo, sí. Y eso es, entonces, lo que significa que dijimos nirsá y luego vamos a pasar y cuando tomamos a la cuarta copa decimos, ¿Qué quiere decir? Que el año que viene estemos en Yerushalayim. Hoy estamos acá, pero el próximo año estaremos en Yerushalayim. Entonces, la cuarta copa representa el Yahu Hanabi. Acostumbramos a abrir la puerta y pedir nuestros pedidos. Pues bueno, mis mejores deseos es que todos, todos tengamos un Kasher Pesach y que este año celebremos Pesach con mucha, mucha alegría y que tengamos la verdadera libertad. Haxameach Pesach para todos, para todas, mujeres hermosas y para todos, todos, Bnei Israel por todas partes del mundo. Haxameach Pesach.